¡Suscríbete! ¡Pero rectific mêmes al enemigo! ¡Vale a tu собой! ¡Son los fascistas! ¡Venay un segundo! ¡Apata! ¡No serás vuestras! ¡Mueve! ¡Congelaremos el promise! ¡Suscríbete! ¡ sürido! ¡Take ti en el pierno! ¡Suscríbete! ¡Van a izquierdo! ¡Tapa uno! ¡Tapa uno! ¡Tapa uno! ¡Suscríbete! ¡Bito, brito! ¡Bito de 여기ijaros de madison! ¡Tú sea howling! ¡istyıkninger janה! ¡Nlusión Health Commandzeigt! Hay learned from time! Fernando UNHAUSER ¡A cubierto! ¡A cubierto! Esos dones están todos muertos! ¡Estos son suicidios! ¡Somos los siguientes! Mantengan calma, Fábile. Fascini. Puede que nos tus com Iskallet encangan algún antitanque. i Fitz�fyllllla Cerrar su sueño, Campecino. Fascini bien hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garmonistas! ¡Oben en el primer lugar! ¡In este desestoramiento! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡Estos edificios vuelven a estar en manos soviéticas, camaradas! ¡Diríjense a ese edificio de oficinas y libienlo! ¡En marcha! ¡Garmonistas! 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 ¡Everá! ¡Garmonistas! ¡Garmonistas! ¡Nos tenemos consulados! ¡Acadén! ¡Garmonistas! ¡Garmonistas! ¡Vacili, tenemos comarradas ahí abajo! ¡Habrán fuego sobre las municiones romanas para que puedan avanzar y penetrar en el interior del depósito de municiones! ¡Buenos días, camarada! ¿Creo que me alguno ha de interés? ¡Mantengan la presión sobre los alemanes para que nuestros hombres puedan llegar al depósito! ¡Eso es formidable! ¡No se detenga! ¡Tiene que llegar al depósito! ¡Eso es por Valentina! ¡Vaceli, contenga a los alemanes del edificio de la izquierda del camino! ¡Eso era por mi madre, fascista hijo de perra! ¡El edificio de la izquierda, Basilín! ¡Dispare a ser ventajas! ¡Eso era por mi hermanita pequeña, carnicero! ¡Mantengan la presión sobre los alemanes para que nuestros hombres puedan llegar al depósito! ¡Y eso es formidable! ¡¿Por mi herro?! ¡¿Qué os parece?! ¡No se detenga! ¡Tiene que llegar al depósito! ¡ ¡Mantengan printer! ¡Baseli, apártese de la ventana! ...¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Infantería enemiga! ¡Abra fuego! ¡Vacili, vámonos! ¡Podemos usar las bombas adhesivas para acabar con ese Panzer! ¡Infantería enemiga! ¡Salece de nuestra posición! ¡Infantería enemiga! ¡A la derecha! ¡Salece de nuestro Panzer! ¡Vamos a morir! ¡Con los fascistas! ¡Junto hay murro bajo! ¡Hagan fuego! ¡Infantería enemiga! ¡A la derecha! ¡Salece de nuestro Panzer! ¡Rápido! ¡Cúbrele el destino para acabar con el Panzer! ¡Sual! ¡Aguate con el Panzer! ¡No intentes acelerar, Vacili! ¡Tenemos que encontrar la forma de atacar a ese Panzer por el flanco! ¡Vacili! ¡Ha cubierto! Stop! ¿Salece de nuestro Panzer? ¡Puedes atacar a ese Panzer! ¡Or plug! ¡Puedes atacar a ese Panzer! ¡Aberdad! ¡Hasta! ¡Bas 2! Este es el camino hacia el ayuntamiento camaradas ¡Por aquí vamos!